Aquí estamos viendo miniatura de lo que era Managua antes. Este es el tracto cariño de Managua. Miren eso. Que lindo ese que está. Y el tren y todo. Aquí estamos en el malecón de Managua. Este avión es el de turismo. Se llega a matar la gente. Y disfrutar un momento. A mí.